Siempre en Semana Santa para las fechas festivas siempre dan sorpresas y ahora la información es que es la misma Corte Suprema de Justicia que fueron electos por los partidos del Patriota y Líder que están pasando facturas en un momento en que ahorita ya todos están concentrados en las vacaciones y esa es la razón por la cual estamos aquí para recordarles que hay una auditoría social y que nos estamos vigilando, ¿verdad? Porque la interpretación que quieren darle a la... pues para que puedan incorporar a Woody Rivera es bastante jalada, ¿verdad? Que la Corte Suprema de Justicia reconsidere el reunirse para revisar lo del antejuicio del exdiputado Godofredo Rivera porque efectivamente él perdió el derecho al antejuicio al no ser nombrado como diputado por el Tribunal Supremo Electoral nosotros estamos convencidos de que él merece estar en la cárcel por el tráfico de influencias que intentó darle paso cuando estuvo intentando sobornar a la ex magistrada Claudia Escobar y que provocara la renuncia de ella en ese contexto